Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer Bien, acabo de venir justo ahora del trabajo de pintar Ni siquiera me he cambiado Para la gente que no lo sabía Estoy pintando, estoy pintando ahora mismo Vengo con la ropa puesta de pintor, ¿vale? Y nada, estaba haciendo un Wismur Porque quiero hacerme un Wismur para VGC Un Explode concretamente Y para la gente que tampoco lo sepa Hace poco hice un directo En el cual conseguí completar la Pokédex nacional Y me dieron el amuleto Iris Para conseguir, bueno, para tener el doble de posibilidad Tener un Pokémon Shiny Y bueno, he hecho 12 huevos de Wismur Que el padre es un Dito de 6 Ips Y la madre es un Wismur de 5 Ips, ¿vale? O sea, son los pares perfectos Y me ha salido al 12 intentos o así Un Wismur Shiny Tal como lo veis, un Wismur Shiny Estaba medio dormido en la cama, se estiraba jugando Y he visto los ojos de Shiny y me he quedado flipando Como os digo, el padre es un Wismur de 5 Ips Y el padre es un Dito perfecto Yo no digo nada Pero este Wismur puede ser el perfecto Lo tengo modesta, que es como lo quiero Todo es como lo quiero Voy a verlo Y si tiene 5 Ips O sea, si tiene 31 Ips en todo Menos en el ataque físico Es que me pongo loquísimo, loquísimo, loquísimo Es que esto lo quiero ver en directo Solamente no lo sea Y yo para el VGC prefiero tener uno que sea perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Aunque no sea Shiny Pero, joder Puede ser un Pokémon de 5 Ips Es importante, eh Vamos a verlo Vamos a verlo Estoy muy, muy emocionado No será el de ataque Pero bueno A ver, ya veo, ya veo ¿Qué tienes? PS Ataque, lástima Defensa Ataque especial Velocidad Le falta defensa especial Pero es un Wismur de 5 Ips Tal como lo veis Un Wismur de 5 Ips Le falta defensa especial Que si recordáis en esta generación A Explode se la han subido en 10 puntos de base Pero da igual Da igual Este, por desgracia No lo usaré en combates competitivos, supongo Pero es mi primer Shiny de esta generación Es el primer Shiny de esta generación Que encuentro Y Es el primer Shiny que consigo de huevos Sin contar el tirogo de Pokémon cristal Que no cuenta porque Es una posibilidad de cada 8 O sea que es súper sencillo conseguir O de cada 16 Pero es muy fácil conseguir un Shiny en el huevo de cristal Bueno Este es mi primer Shiny El Wismur de color verde Y Tiene 5 Ips, ¿vale? Solo le falta la defensa especial Pero estoy muy, muy contento Toma, toma, toma Y es mi primer Shiny Ya os digo Tiene que hacer este vídeo Porque estaba aquí jugando en la cama Y ha sido verlo Y me he quedado flipando Espero que Que os guste mi Mi Super Wismur Porque estoy muy feliz de verdad Haberlo conseguido Y Y nada más Ya os digo O sea Súper, súper contento No tengo palabras O sea Si en 12 huevos me ha salido un Shiny No quiero imaginar Con O sea Cuántos Shiny voy a conseguir Gracias al método Masuda Con Ditto hay que decirlo porque es japonés Método Masuda Más Amuleto oval Más Amuleto iris Más poder incubación O sea Consigo un huevo súper rápido Y Shinies Así Porque sí Es genial Pues bueno Aquí está Un primer Shiny De esta generación Tenía que hacer el vídeo Lo siento Pero es que estaba muy emocionado Y bueno Comentad Porque Comentad Por favor comentad Comentad un Wismur perfecto De 5 eips A lo mejor A lo mejor lo cloro Y hacemos un sorteo ¿Por qué no? Sí, haremos un sorteo de este Wismur Pagáis La nueva mascota del canal Va a ser Wismur Qué feo que eres verde Pero es igual Eres precioso Aunque seas feo Yo no tengo nada más que decir ¿Vale? Ya estoy Suficientemente impresionado Y yo me despido ya Como siempre os digo Like si os gustó este vídeo Suscribiros para más Dale a dedicaros Le pongo que lo agradecerán Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Suscríbete y podrás ganar Un viaje en bicicleta La, 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 la Turururu Pa, pa, ra, va, va, va Turururu También puedes ver este vídeo En BlogotioTV ¿Aún no estás registrado? Apúntate ya a nuestra red social